La guipuzcoana Sara Loinaz ha sido coronada como la nueva Miss Universo España 2021. Así, la joven de 23 años será la responsable de representar a nuestro país en la gala de Miss Universo 2021. Por su parte, Teresa Calleja y Carmen Serrano han sido elegidas primera y segunda damas de honor durante una ceremonia celebrada en Santa Cruz de Tenerife. La gala de Miss Universo 2021, a la que acudirá Sara como representante española, se celebrará en el mes de diciembre en la ciudad israelí de Ilat. La modelo ha querido compartir con todos sus seguidores la emoción que le ha producido este momento y ha asegurado que no se lo puede creer. Además, Sara también ha contado que después de que se le cerraron muchas puertas, decidió levantarse y luchar contra las dificultades que se ha encontrado por el camino, por lo que este momento ha hecho que para ella todo tenga sentido.